El IBEX 35 inicia con subidas una semana que estará marcada por los resultados empresariales, pero sin perder de vista la situación geopolítica. Y es que después de un fin de semana sin novedades en el conflicto entre Irán e Israel, los mercados siguen mostrándose prudentes ante una posible nueva escalada. Los inversores centrarán también su atención en el gran número de empresas que darán a conocer sus resultados trimestrales. Tal es el caso de Iberdrola, Sabadell, Repsol o Celnes en España, mientras que en Estados Unidos serán cuatro de los siete magníficos los que tomen la palabra como Tesla, Meta, Microsoft y Alphabet. En esta sesión lo más destacado de la Agenda del Día ha sido la decisión de tipos del Banco Popular de China, que ha dejado sin cambios las tasas de préstamo preferencial a 1,5 años en el 3,45% y en el 3,95% respectivamente. En el plano político, el PNV ha ganado las elecciones vascas de este domingo, pero lo ha hecho por la mínima. Aunque ha sumado 29.000 votos más que la segunda fuerza, EH Bildu, lo cierto es que ambas formaciones empatan a 27 escaños. No obstante, el PNV podrá reeditar de la mano de su candidato, Imanol Pradales, su gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, que ha mejorado resultados.